Buenos días chicos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo año escolar 2021-2022. Mi nombre es Ana Ramírez de Marque y durante este año escolar estaré impartiendo el área de formación inglés y otras lenguas extranjeras. ¿Expectativas? Muchas, de verdad que sí. Solamente les pido colaboración y que logremos satisfactoriamente culminar este año escolar con éxito. Así que ánimo muchachos, nos vemos pronto. Nuestro contenido por el día de hoy se llama presente y pasado continuo. En la asesoría pasada estuvimos estudiando acerca de los diferentes tipos de verbos. Continuando con lo antes estudiado, les estoy ampliando un poco más el contenido, el cual será utilizado en el nuevo contenido de estudiar que tiene por nombre presente y pasado continuo. Bien, ¿qué son los verbos regulares? Los verbos regulares en inglés crean el pasado simple y el participio pasado agregando ed a la forma base. Por ejemplo, tengo word, que es trabajar, su pasado sería word. Si el verbo termina en consonante y, ¿verdad? Cambiamos la y por la i latina y agregamos ed. Por ejemplo, si tengo married, es married. Si un verbo termina en e, simplemente agregamos la de, por ejemplo, like, likey. Continuamos con nuestra siguiente interrogante. Hay unos 200 verbos irregulares en inglés. Podemos dividir esto en cuatro tipos. Primero, verbos que tienen la misma forma básica, pasado simple y participio pasado. Como es el caso del verbo could. Could es igual en presente, pasado y participio pasado. Los verbos que tienen el mismo pasado simple y participio pasado. Como es el caso del verbo by. Su pasado es bold y su participio pasado también es bold. Verbos que tienen la misma forma base y participio pasado. Por ejemplo, el verbo come. Es come en pasado, come, en participio pasado. Verbos que tienen una forma base, pasado simple y participio pasado diferente. Por ejemplo, el verbo do. Do es diferente en su pasado y en su participio pasado. Do sería en presente, di en pasado y don en participio pasado. Bien, ahora sí vamos con nuestro contenido. Presente, continuo. Son las acciones que se realizan de manera progresiva o en el mismo momento en que se habla. Los auxiliares to be que pertenece o acompaña al verbo en el tiempo progresivo o continuo son is, an y are. Su construcción es de la siguiente manera. Oraciones declarativas, interrogativas, afirmativas y negativas. Para las oraciones declarativas tenemos el sujeto más el auxiliar to be, el verbo inge y complemento. Para las oraciones interrogativas tenemos el auxiliar to be más el sujeto, el verbo inge, complemento y cerramos con el signo de interrogación. Para las oraciones afirmativas tenemos yes, sujeto, auxiliar to be, verbo inge y complemento. Y para la negativa colocamos el no, el sujeto, el auxiliar tu bi negado, verbo ing y complemento. También tenemos el pasado continuo, que es el pasado continuo. Son las acciones que se realizan de manera progresiva o en el mismo momento en que se está hablando o se estuvo hablando en el pasado corrido. Son las acciones que se realizaron de manera progresiva o en el mismo momento en que se estaba hablando en el pasado. Los auxiliares del verbo tu bi en pasado son was y were. Su construcción es de la siguiente manera. Oraciones declarativas, interrogativas, afirmativas y negativas. Para las declarativas sería el sujeto más el auxiliar tu bi en pasado, verbo ing y complemento. Para las interrogativas, auxiliar tu bi en pasado, sujeto, verbo ing y complemento, cerramos con el signo de interrogación. Las afirmativas serían el yes, sujeto, auxiliar tu bi en pasado, verbo ing y complemento. Y las oraciones negativas serían el no, sujeto, auxiliar tu bi negado, en pasado, verbo ing y complemento. Ok chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima clase. Hasta luego.